¿Qué es el Instituto Nacional de Juventudes? En la carrera de las 5K, ser joven no es delito, estoy corriendo, no escapando, en el marco de la campaña nacional a no a la baja de la edad de imputabilidad, donde se inscribieron acá en Paisandú alrededor de 1.600 personas y que lamentablemente por problemas climáticos de la semana pasada no lo pudimos realizar en la fecha que estaba estipulada. Resolvimos no hacerlo al siguiente fin de semana porque Paisandú con un montón de actividades que tenía iba a restar. Y bueno, por suerte para este fin de semana tenemos buen pronóstico, buen tiempo. Y bueno, a partir de las 16 horas, en frente a la Irene Sosa, todo el comité organizador estará empezando a darle forma, a recibir las inscripciones, entregando la camiseta alusiva al hecho, que este año es amarilla y de una calidad excelente, superando a los de los años anteriores. Y a la vez sobre las 18 horas, estaremos haciendo la alargada de la 5K que va a ir desde la Irene Sosa hasta Washington, y desde Washington hasta el anfiteatro y ahí volvemos a la Irene Sosa.